Sobre todo ha pasado, tío, que una cosa, un referéndum que no tenía importancia por la reacción del tarao de Rajoy, ahora ya se ha convertido en algo muy importante. O sea, ahora ya la independencia de Cataluña es inevitable. Ayer había un artículo de Caparrós, este tío que escribe en el New York Times, que decía eso, que Rajoy, a base de ineptitud, ha convertido una cuestecilla, un falso llano en el puto Everest. Una tontería, tío. Si no vale, pues déjales, que voten, que no sé qué. Claro, que voten. Está, y no pasa nada. No, venga, vamos a dar hostias en un barco de Piolín, que es lo más inteligente que podemos hacer. Me imagino a Rajoy en el Consejo de Ministros. Tengo una idea. Vamos a ver. Porque además lo del barco de Piolín no parece improvisado. No, no. ¿Cuántas? Sí, al final, perdona, pero esta era la idea de Rajoy. ¿Cuál era? Dar hostias. Ah, pero ¿qué ha conseguido con eso? O sea, si lo querían era impedir que la gente votara, la gente ha votado. Que muchos niños catalanes hayan visto cómo han hostiado a sus padres. Claro. Y que ya, efectivamente, quieran independizarse. Y que justamente quieran protestar a muerte, claro. Y ojo, eh, ojo, amigos catalanes, nosotros, nosotros, de verdad, también queremos independizarnos de Rajoy. Claro. Os lo juramos, de verdad, no sois los únicos. Estamos con vosotros a muerte. Ahora empieza a haber, claro, después de lo que ha pasado ayer, se empieza a hablar de, igual que aquí se ha hablado de malos españoles, porque, como digo, ese era el juego de la derecha, y la derecha había conseguido apropiarse primero de una bandera, luego del sentimiento por un país, y luego de la españolidad. Entonces, alguien que se saliera de ahí ya era mal español. A mí, cuando me desnudé para reivindicar el Día de Canarias, me llamaron mal canario. De verdad, mal canario. Ya sé un poco lo que se siente. Y ahora también, de repente, habrá malos catalanes. Los malos catalanes. Los catalanes que decidieron quedarse jugando al FIFA 18. Y esos malos catalanes, porque también me imagino que hay una equivocación aquí de fondo, y es que al haber banderas de la señera, automáticamente ha empezado a haber banderas en los balcones de la bandera española. Ah, sí. Hemos visto a niñatos cantando el puto cara al sol. Claro. Eso es muy triste. Me imagino a esos malos catalanes jugando al FIFA 18 y abrazados a una señera. Porque a todo el mundo se ha olvidado de la señera. Está la estelada, está la bandera española, franquista incluso, con el águila, y dónde está la señera. A lo mejor no sería lo más... Esa bandera mayor ahí. Claro. A lo mejor la bandera que se opone a la estelada no es la bandera española. A lo mejor la bandera que se opone a la estelada es la señera. Yo me imagino, porque yo tuve que competir el sábado por la noche, tuve una actuación en Madrid. Y tuve que competir en el mismo horario con gente en Sibeles cantando que era el sol. Agradezco a la gente que vino a mi show teniendo algo mucho más divertido a lo que asistir. Yo estaba de esperanza guirre entre esa gente. Estaba de esperanza guirre. Claro, sí, sí. Yo me imagino de repente... Por supuesto. Ahí con los chavales, con el imate. Con los cachorros. Eso es. Me imagino este debate sutil entre un nazi y un neonazi. Entre alguien de ultraderecha y alguien neo de ultraderecha. Como diciendo, pero no deberíamos tener bandera española, ¿verdad? Yo creo, no hay ninguna señera por ahí. No hay ni... Un neonazi buscando una señera en las Sibeles para intentar poner un poco de razón. Había un vídeo por ahí de una manifestación de esta gente maja con sus banderitas del águila y tal, que en un momento estaba el vídeo por ahí y uno dice, no saques la del águila que luego nos dicen que... Claro, que luego nos regaña esperanza. Dice, hombre, por favor. Qué pena todo. Me duele España. No era esto. No era esto. Es que no era esto. De verdad, la gente que no está escuchando... Qué error. Qué inmenso error. La gente que está escuchando por la radio y no vea que qué ahora mismo... Es que esto es un puto cuadro. Esto es hundido. O sea, esto es un tío hundido. A mí me ha salvado... Vea, hazle zoom. Me ha salvado la boldan que me ha traído Diego. Y también he de decir que... Es verdad. Hoy nos ha llegado un paquete. Que Donuts nos ha enviado una caja entera de esto. ¿Qué te iba a decir Donuts? Igual no es el día. Pero muchas gracias. Hoy nos han enviado un palé de Donuts de Pantera Rosa. Claro, eso sería lo más grave que podríamos hacer en el programa de hoy. Después de la gravedad de la situación, nosotros hartándonos aquí a Pantera Rosa. En plan Zampavoyo. Oye, llevan el color de Modernonia. Sí, por supuesto. Nos ha llamado Alex Pinecho, nuestro productor, hace un rato. Tenemos un palé de Donuts de Pantera Rosa. No es el día, no es el día. Lo sacamos y le hemos dicho, Alex, yo me esperaría el miércoles. Igual hoy no es el momento. Sí. Bueno... Es muy grave la situación. Ya lo dijimos al principio, ¿sabes? No era necesario que podamos llegar al poder para que España se convirtiera en Venezuela. Así que, ¿quién es ahora un peligro, una amenaza para el sistema democrático occidental tal y como le conocemos? ¿Quién? All right. ¿Qué? La propia gente. A lo mejor... ¿Dónde es la bandera de Murcia, por favor? Hombre, os han adelantado por la derecha, Murcia. Todo el mundo pendiente del soterramiento de Murcia. Y bueno, parece que vamos a soterrar España entera, ¿no? Ya que hemos empezado... España soterrada, España soterrada, España soterrada, España soterrada. Joder, con este final de Tertulia, pero la Tertulia estaba siendo... Estábamos dando un poco a todo y creo que con este cántico... Gracias por ver el video.